Buenas tardes y os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de la red de cuidados paliativos de Andalucía, de Redpal. La sesión de hoy tiene el título de afrontamiento y aceptación de la situación de final de vida. Influyen en la calidad de muerte a propósito de dos casos y para desarrollar este tema tenemos con nosotros a tres personas que suelen trabajar conjuntamente en concreto en uno de los equipos de los recursos avanzados de cuidados paliativos en concreto en la provincia de Huelva. Os presento Janet Vadillo Restrepo que es psicóloga, ella trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Huelva. Rosa Pérez Espina que es enfermera de recursos avanzados en el Hospital Vázquez Díaz de Huelva Ciudad y Marielena Ulceda Torres que es médica en el mismo equipo, en el recurso avanzado del Hospital Vázquez Díaz de Huelva. Yo agradeceros muchísimo a las tres la aceptación para hacer una sesión con nosotros y la propuesta de este tema que me parece un tema precioso que además no hemos tocado todavía y bueno a mí me parece un tema fundamental el del afrontamiento. Entonces pues sin más agradecer a todas las personas que habéis tenido mostrado vuestro interés en esta sesión creo que puede ser súper interesante y muy bonita además estáis personas de distintos niveles asistenciales, de distintos tipos de recursos, mucha gente de primaria que nos hace muchísima ilusión y yo espero que entre todos y todas compartiendo luego también como la visión que tenéis de este tema desde esas distintas experiencias en el trabajo en cuidados paliativos pues seguro que también el debate será súper enriquecedor. Y lo que nos van a contar ahora Yaneth, Elena y Rosa que lo poco que yo he podido bichar por encima me parece que bueno que va a ser una sesión preciosa y súper útil y súper interesante. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias. Bueno pues yo os dejo ya el micro todo vuestro. Como ha dicho María muchísimas gracias por vuestra participación. El tema que escogimos cuando nos hizo la propuesta fue este en concreto porque habíamos trabajado una serie de casos muy complejos y nos parecieron muy interesantes poder compartir nuestras experiencias. Esperamos de verdad que os resulten útiles. Vamos a hablar del afrontamiento y la situación y la aceptación de la situación de final de vida. ¿Influyen en la calidad de muerte? Ha sido a través de a propósito de dos casos clínicos que nos costaron bastante trabajo a nivel personal y profesional y vamos a verlos. El objetivo pues analizar los estilos de afrontamiento del proceso de final de vida y su repercusión en la aceptación de la muerte y en el proceso de duelo de la familia pues a través de nuestra experiencia. Los contenidos pues vamos a abordar los conceptos de afrontamiento y aceptación de los pacientes y su familia en la situación de final de vida como decimos presentando dos casos clínicos y comentando y compartiendo con vosotros nuestras reflexiones y conclusiones. Bueno, buenas tardes. Para nosotros poder hacer la presentación de los casos consideramos importante también hacer una breve descripción de aquellos estilos de afrontamiento al final de vida que se pueden encontrar en los pacientes y todo lo que tiene que ver esos aspectos psicológicos que se ponen en marcha una vez inicia este proceso final de vida. Entonces voy a hacer una descripción breve de los estilos de afrontamiento y algunas características que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de casos. Como sabemos el cáncer es la segunda causa de mortalidad y es la enfermedad más temida y sigue siendo considerada prototipo de incurabilidad, incapacidad, dependencia, sufrimiento, muerte, desfiguración. Esto lo digo porque es importante cómo la enfermedad puede interferir y puede afectar en esos estilos de afrontamiento. El paciente oncológico, el paciente que tiene cáncer pues es una persona, es un ser humano normal que tiene que hacer frente a una de las situaciones vitales más estresantes en donde va a entrar en juego o en riesgo su vida, su salud y por esta razón el paciente puede experimentar una serie de respuestas a nivel cognitivo, conductuales y emocionales que están asociadas precisamente con las características de cada individuo, con esos rangos de personalidad, la creatividad y la interacción que la persona establece con esa situación de estrés que está viviendo. Los aspectos psicológicos que nosotros nos podemos encontrar al final de vida tienen que ver primero que vamos a encontrarnos con diferentes reacciones emocionales propias de esas etapas psicológicas descritas por Gilbert Roche. Podemos encontrar la ira, la negación, la negociación, la depresión, el miedo y la ansiedad que ya detallaremos más adelante. En lo que respecta a la aceptación de la muerte consideramos que es un acto cognitivo de nuestro ego mental y la persona aquí tiene una serie de reacciones en las que posiblemente en algunos casos observemos lo que es la interiorización, esa necesidad de aislamiento con el mundo. ¿Por qué? Porque el paciente necesita aceptar su proceso final de vida. En algunos casos también se puede observar mucho silencio porque este proceso para el paciente es aceptar el cese de su vida. Periodos también de sueños, de estar más tiempo dormido. Es una forma de poder conectar su presente con todos esos cambios espirituales psicológicos a los que hace frente no a la siguiente etapa que es la etapa de la muerte. También es importante tener presente que las reacciones emocionales de los pacientes al proceso final de vida o en un proceso de enfermedad son muy variadas y entran en juego muchísimos factores dentro de los cuales quiero resaltar lo que es el factor edad. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes pueden responder con muchísima más ansiedad, requieren y necesitan, tienen más necesidad de tener información, temen más por esa imagen corporal, por la fertilidad, la sexualidad, por si tienen niños por el cuidado de los niños, cómo se ven afectados de esos proyectos vitales, ¿no? Y en algunos casos también una preocupación es la parte, digamos, económica o socioeconómica, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde lo que es esa capacidad o tenemos esa percepción de perder esa capacidad de control, ¿no? Mientras que las personas mayores, pues las personas mayores responden con menor ansiedad, pero sí con mayor indefensión, incluso un poco se dejan llevar un poco y pueden experimentar cierta desesperanza, ¿no? Lo que sí está claro es que nosotros podemos decir que no hay una receta única para poder afrontar la enfermedad. Hay tantas reacciones como personas y esto, como ya he dicho antes, depende mucho de esas experiencias previas que tenemos de nuestra personalidad, de nuestro carácter, ¿no? De cómo he sido capaz yo de hacer frente a otras situaciones en las que han supuesto para mí un estrés importante, cómo he abordado diferentes pérdidas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Esto también entra en juego cómo me he ido yo haciendo frente, ¿no? A las diferentes pérdidas, a los diferentes duelos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Como les decía, la negación, la incredulidad es una respuesta psicológica necesaria y tiene un mecanismo, ¿no? Que es el mecanismo de protección, sobre todo cuando nosotros vivimos situaciones que generan un gran impacto emocional, generan un gran estrés. Al principio es normal que nos sintamos como si estuviéramos embotados, como si tuviéramos dificultades para pensar y nos cuesta percibir la situación como una situación real, ¿no? Cuando el proceso de enfermedad cambia o el paciente, digamos, se cambia una fase de enfermedad avanzada, pues al principio al paciente le cuesta y tiene la sensación de esto no le puede estar ocurriendo, ¿no? Si ha habido un error, son frases típicas que nos pueden indicar que esa persona en esos momentos se encuentra en una etapa, en una fase de negación, tener la necesidad de buscar incluso segundas opiniones, buscar si hay algo más que hacer, ¿no? Es normal porque al principio la negación nos va a permitir poco a poco irnos adaptando a esa nueva realidad, a esa, digamos, progresión de la enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando se pasa, ¿no? Una fase de tratamiento activo, tratamiento correctivo, a una fase en la que el tratamiento es un tratamiento paliativo y sobre todo para el control de síntomas. Entonces eso es, genera un gran impacto emocional. Entonces en ese momento la negación juega un papel muy importante. Lo que sí que hay que tener presente, sí, y tener en cuenta que si la negación se mantiene en el tiempo, no se gestiona en el momento adecuado, pues la negación se puede convertir en un proceso desadaptativo y le va a impedir aceptar, ¿no? Lo que es el proceso finalismo. También se puede experimentar confusión, rabia, ¿no? Enfado, especialmente cuando pensamos en el enfado, pensamos, lo vemos como una emoción negativa, ¿no? No está bien o es lo que nos enseñan, ¿no? No está bien enfadarnos o no es una emoción que genera muchísimo malestar. Sin embargo, aquí y en situaciones complejas, también tiene su función. Nosotros nos sentimos enfadados cuando percibimos la situación como injusta, cuando consideramos que las cosas no han ocurrido como esperábamos o no deberían haber ocurrido como estaban ocurriendo. Por esta razón, el paciente al principio puede experimentar esa fase de confusión en la que se pregunta continuamente por qué necesita explicarse, preguntarse por qué. Necesita una respuesta, lo percibe como algo injusto. Aquí aflora, pues, ese es el planteamiento, ¿no? Si va a fallecer, si va a morir, si no hay nada que hacer. Y sobre todo porque se pueden rebelar contra la enfermedad. La tristeza y algunos síntomas depresivos también son frecuentes. Es normal. La tristeza juega un papel muy importante, sobre todo en lo que son los procesos de pérdida. Está relacionada con los procesos de pérdida. Y como sabemos, un proceso de enfermedad, de enfermedad avanzada, un proceso oncológico, es un proceso en donde hay una ruptura de nuestra vida diaria, hay muchísimos cambios, hay pérdidas. La principal es la pérdida de la salud. Pasamos de estar sanos a estar enfermos. Y luego, todo lo que el paciente, los cambios que hay, eso los vive como pérdidas. Por lo tanto, es habitual, es normal que el paciente experimente tristeza. Sin embargo, no es, tenemos que aprender a diferenciar la tristeza y la depresión. Que una persona se encuentre triste en un proceso como este, no necesariamente tiene que estar deprimido. Una persona tiene necesidad, la tristeza nos invita también, nos genera esa necesidad del llanto. Muchas veces no sabemos qué hace. La persona está triste, llora con mucha facilidad y rápidamente pensamos que está deprimida. No en todos los casos, aunque nos encontremos en un proceso final de vida, estamos hablando de depresión. Sino también la tristeza juega un papel, sobre todo porque nos ayuda y está presente en las situaciones de pérdida. ¿Cuáles son las frases más características que nos pueden indicar sintomatología de tristeza o algunos síntomas depresivos? Es el sentirse como una carga para la familia, no tienen ganas de hacer o no les apetece la pérdida del interés. Que tengan cierta apatía y tener pensamientos que, por ejemplo, que se sientan que es una desgracia lo que están viviendo. Y el miedo, considero que es una de las emociones más importantes en estos procesos. El miedo, al igual que la rabia, que el enfado, son consideradas emociones negativas. Sin embargo, el miedo juega un papel muy importante porque el miedo es el responsable o es el que se encarga de avisarnos de que estamos ante una amenaza. Un proceso oncológico, un proceso en una fase final de vida, es una amenaza para el paciente. El paciente puede experimentar, no es negativo que sienta miedo. De lo que se trata es que pueda aprender a gestionar el miedo para que no le bloquee y no le paralice. El principal miedo que puede experimentar una persona en un proceso final de vida, ya lo veremos con los dos casos, pues el miedo a ser dependiente a todos esos cambios físicos que supone la fase en la que se encuentra, a causar sufrimiento a los demás, no sentirse como una carga, no sentir el miedo a ver cómo la familia sufre, que es inevitable. Miedo al dolor, al propio sufrimiento y sobre todo el miedo a morir porque la muerte genera mucha incertidumbre. El no saber qué va a pasar, qué va a ocurrir, cómo va a ser, genera muchísimo miedo. Tenemos a lo desconocido, ¿no? El afrontamiento y el ajuste a la enfermedad es un proceso continuo compuesto por diferentes etapas que no necesariamente se tienen que dar de manera lineal. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que el sufrimiento es el común denominador de todas esas etapas. La persona, lo que nosotros intentamos es trabajar y abordar para que ese sufrimiento le pueda permitir aceptar su situación y que esta situación sea lo más llevadera posible y pueda tener un equilibrio de todas estas reacciones emocionales propias de este proceso. Bueno, en lo que respecta al sufrimiento, entendemos por sufrimiento, el sufrimiento es ese dolor, ya sea físico, emocional, ¿no? En donde la persona se siente incapacitada, ¿no? Para poder hacer frente a situaciones como es en el caso de un proceso oncológico. El sufrimiento nos puede generar angustia, nos puede generar tristeza. Y en una situación de proceso final de vida nosotros hablamos que el sufrimiento es inevitable, ¿vale? Porque el sufrimiento surge o parte de esas amenazas tiene que ver con esas situaciones que nosotros estamos viviendo y percibimos como una amenaza y esos recursos que nosotros tenemos. Entonces, de lo que se trata es poder encontrar ese equilibrio, que el paciente pueda tener recursos y herramientas que le permita sobrellevar esa situación de amenaza que está experimentado. Prepararse para morir no significa aceptar la proximidad del final, terminar el trabajo de toda una vida, dejar arreglados los asuntos de la familia y amigos, siendo importantes las cuestiones de orden espiritual. En nuestra experiencia, para gran parte de las personas supone un crecimiento personal y permite alcanzar una profunda tranquilidad interior que ayuda tanto a la persona que va a morir como a su entorno de cuidador. Pero vamos a ver esta tarde que no siempre es así. Sí, entonces os vamos a presentar dos casos clínicos de pacientes seguidos por nuestros equipos interdisciplinares de cuidados paliativos y os vamos a invitar a reflexionar junto con nosotras sobre la influencia que puede tener ese estilo de afrontamiento y de afectación, como nos está contando Janeth, en la fase terminal de la enfermedad y en el final de la vida, en la calidad no solo de la vida, sino en la calidad de la muerte de la persona enferma y el duelo posterior que queda en la familia. Vamos a tratar dos casos, como hemos comentado. El primero, le hemos nombrado M. Fue un varón de 29 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. En 2017 fue diagnosticado de un sarcoma de EWID en hueso ilíaco derecho y región acetabular. Fue intervenido con una osteotomía y osteosíntesis y posteriormente tratado con quimioterapia. Hubo un lasus de tiempo. Su inicio de tratamiento fue en un hospital virgen del Rocío de Sevilla. Posteriormente decidió irse a Clínica de Navarra y volvió a Sevilla con una recibida local presacra y micronódulos pulmonares, para lo que decidieron iniciar una primera línea de quimioterapia. De enero a abril de 2021 se fue constatando progresión local, ósea, apendicular y raíz de muslo derecho y se administraron segunda y tercera línea de quimioterapia. En febrero de 2021 se infectó por SARS-CoV-2. En julio de 2021 hay progresión ósea, pulmonar e intestinal. Y es cuando desde Hospital Virgen del Rocío de Sevilla contactan con nuestros equipos de soporte para iniciar un seguimiento compartido. Inicialmente, este seguimiento compartido, por nuestra parte, fue fundamentalmente facilitar soporte transfusional porque el grueso del seguimiento permanecía estando en Sevilla. El paciente, desde la unidad del dolor del Hospital Virgen del Rocío, se le colocó una bomba de infusión intratecal de morfina para controlar el dolor, que luego veremos que fue uno de los síntomas más importantes. Y en agosto de 2021, ya siendo tratado por nosotros, en seguimiento, como hemos dicho, se estableció administrar también radioterapia a nivel lumbar y escapular. En septiembre se diagnostican metástasis hepáticas con trombosis ilíaca, parietales, pulmonares y una gran masa de partes blandas en sacro y cosis. En octubre necesita un par de ingresos en la planta por mal control sintomático, fundamentalmente el último y el que desarrolla la mayor parte de la evolución que vamos a comentar. Por eso queremos dar al César lo que es del César. Es un paciente que inicialmente seguimos los equipos de soporte, pero el grueso de su seguimiento fue en la planta, por los compañeros de la planta, con los que hicieron un magnífico trabajo y que, aunque nosotros mantuvimos ese seguimiento con el paciente, pero ni que decir tiene que fueron los compañeros, mi compañera, nuestra compañera, la doctora Julia y todo el personal de enfermería y todo el personal de la planta quienes lo siguieron de manera mucho más completa. El deterioro fundamentalmente estaba influenciado por una gran masa de partes blandas con infiltración temporal a nivel de fenóides derecho, con infiltración temporal y terigoidea, con compresión de la tercera rama del trigémino. Bien, nuestro caso número 2 la vamos a llamar I, y es una joven de 31 años sin alergias, no hábitos tóxicos. En junio de 2020 se diagnostica de un carcinoma epidermoide infiltrante de Cervis, le realizan en junio una conización, en septiembre una linfadinectomía, y en octubre le proponen, en octubre de 2020, iniciar la quimioterapia y la radioterapia radical. En junio de 2021 aparece de nuevo el carcinoma in situ y necesitan que se le practique una estereotomía, una salpinguestomía. En septiembre hay una progresión local con una invasión ganglionar inguinal bilateral y ya se considera la enfermedad en un estadio 4B. En noviembre desarrolla una fístula enterovaginal. Se reúnen el comité de expertos y desestiman que, dada la progresión de la enfermedad y la rapidez que lleva, pues se desestima la exanteración pélvica y deciden realizar una ileostomía derivativa que soluciona por un corto espacio de tiempo esa complicación que tenía la paciente de hacer, de emitir heces por vagina, ¿no? En diciembre del 2021 vuelve a ingresar por una perforación de la lesión pélvica cavitada con contenido fetaloideo y una suboclusión intestinal. De nuevo se estudia el caso, se desestima la cirugía o cualquier posibilidad de drenaje y ya derivan a la paciente a nuestro equipo de cuidados paliativos. Durante cinco meses hacemos un seguimiento compartido con el equipo de atención primaria y también va a necesitar que también nos coordinemos con el equipo de medicina interna como contaremos a lo largo del caso y siempre, como dice Elena, está presente en nosotros tanto las compañeras médicas de planta como las compañeras enfermeras y las auxiliares de enfermería. Comentar, antes de que hemos expuesto el caso, nos llegaron así y cómo funcionamos desde los equipos, desde la unidad funcional de cuidados paliativos y cómo lo hacemos con los compañeros de primaria. Seguimos el modelo de atención compartida que define el proceso asistencial integrado de cuidados paliativos en el que nos dice y nos invita y nos obliga, ¿no? Tenemos el deber todos los profesionales sanitarios que vamos a atender a pacientes y familias a dar una atención paliativa. La atención paliativa se dará en función de la complejidad que presente el paciente y su entorno cuidador. De tal manera que su equipo de referencia siempre va a ser el equipo de atención primaria, su médico y enfermera de familia apoyada por la enfermera gestora de gastos comunitaria y trabajo social del centro de salud. Y en función de la complejidad, el paciente va a ser atendido por recursos avanzados de cuidados paliativos o también por los compañeros de las urgencias del DECU, el 061 o las urgencias hospitalarias en función de las necesidades que vaya planteando el paciente y su familia. Bien, dentro del, en Huelva hay cuatro equipos de soporte de cuidados paliativos, uno en la zona norte y los tres están en el resto de Huelva capital y su provincia y desempeñan una labor asistencial, coordinadora, docente e investigadora. Dentro de la actividad asistencial, atendemos a los pacientes en consulta externa, en hospital de día cuando hay que hacer intervenciones complejas como transfundir, hemoderivados, hacer paracentesis, toracocentesis, curas complejas, etc. Y atendemos en domicilio y en residencia si están allí. Y cuando los pacientes ingresan, como son los casos que os presentamos esta tarde, vamos a llevar un seguimiento continuo con los compañeros de planta para que no haya una ruptura en la continuidad de los cuidados. Hacemos continuamente asesoría telefónica con los teléfonos corporativos, a pacientes, a familias y a todos los profesionales de todas las especialidades que necesitamos y que necesitan contactar con nosotros para que el paciente pueda estar siempre en donde pueda estar, principalmente en domicilio y en las mejores condiciones posibles. Para ello, a través de la historia digital y los teléfonos, pues estamos continuamente, ¿verdad, Elena? Coordinándonos con médicos de familia, gestora de caso comunitaria, que es nuestra figura esencial, fundamental, porque además es la que suele estar más accesible por el tema de que los médicos tienen turnos de tarde, salen a la calle y tal. Vamos a contactar siempre con los compañeros de primaria si el paciente ingresa en otras unidades distintas a la nuestra. Vamos a coordinarnos con la enfermera gestora de caso hospitalaria o si existe la figura de enfermería de práctica avanzada de oncología, lo haremos con ella. Relación estrecha con la trabajadora social de hospital y centros de salud, con nuestra psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y recientemente con la compañera de la CAISA. Emitimos informes a Salud Responde para la telecontinuidad de cuidados para hacer un seguimiento a veces reactivo o proactivo y nos coordinamos también con el servicio coordinador de emergencia cuando tenemos a pacientes en el domicilio que son muy complejos acerca el fin de semana o incluso hemos iniciado sedación paliativa para que el abordaje se haga de una manera continua continua y no se pierda la continuidad de estos cuidados. También contamos con el voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer que hace presencia y acompañamiento en la unidad y también a veces va a domicilio y cuando presentan duelo complicado la familia una vez que ha finalizado y el paciente ha fallecido y pasa un tiempo y no hacen un proceso adecuado de duelo también aparte de la intervención de la psico-oncóloga de las asociaciones que tenemos también está el Centro de Escucha San Camilo de Huelva. Como veis estamos continuamente coordinando y luchando para que los cuidados y el planteamiento que se haga pues ya llevemos todos un hilo igual. Siempre decimos que no hay un recurso más importante que el otro que todos somos importantes porque todos sumamos pero queremos dar ese valor que tiene la atención primaria porque conoce al paciente desde su biografía ahora con esta enfermedad terminal y luego se va a quedar también con la familia cuando el paciente falleja. Vamos a plantear los casos en función de cómo hacemos nosotros desde el equipo una valoración multidimensional individualizada al paciente y a la familia como lo establece el proceso asistencial porque nos parece una valoración muy exhaustiva muy completa para tener toda la información que necesitamos tener del paciente y de la familia para poder saber cuáles son sus verdaderas necesidades y cómo podemos dar respuesta. Dentro de este equipo multidisciplinar es decir que la enfermera pues suele valorar por patrones funcionales de Gordon o necesidades básicas de Virginia Henderson pero todos los podemos englobar en estos ítenes como son la capacidad de la persona para poder recibir la información e integrarla y poder tomar decisiones cómo está la situación de enfermedad qué pronóstico tiene para la hora de adecuar los planteamientos terapéuticos que nos propongamos qué síntomas signos y problemas están teniendo para poderle dar respuesta cómo está el área funcional el cognitivo lo psicomocional espiritual cómo perciben ellos ese sufrimiento cómo es su calidad de vida y cómo podemos nosotros trabajar con ellos para poderla mejorar ver cómo cómo está el área social y familiar hacer una adecuación farmacológica en todo momento explorar los deseos los valores y las preferencias que ellos tienen para que nosotros poder conocerlos y poder darle una respuesta adecuada a sus verdaderas necesidades y valorar la situación de últimos días y la valoración del proceso de duelo volvemos a los casos y en cuanto a la valoración de la capacidad de la persona para recibir la información y participar en la toma de decisiones nuestro paciente M conoce desde el primer momento de manera completa su diagnóstico y su pronóstico no sólo lo conoce sino que nos preguntaba abiertamente claramente sobre la posible evolución hacía preguntas directas sobre la muerte desde el principio que fue derivado a nosotros nos planteó qué significaba eutanasia qué era la sedación y quiso seguir teniendo toda la información relacionada con su proceso y tomando sus decisiones hasta prácticamente el final de su vida M compartía la información fundamentalmente con su madre que fue una magnífica cuidadora y que respetó en todo momento las decisiones de su hijo en el caso y la joven conoce el diagnóstico y el pronóstico porque es informada desde oncología médica y ginecología pero demanda a pesar de tener la información sigue demandando tanto ella como su familia intervenciones curativas realizaba pocas preguntas por esos miedos que tiene miedo a todo miedo a esa enfermedad miedo a poder afrontar lo que ya conoce y entonces hacía pocas preguntas pero sí verbalizaba que desearía tener la mayor información posible para ella poder decidir compartía la información con su madre que era para ella una figura muy importante pero a veces sentía ella misma que su madre le impedía expresarse abiertamente cuando ella se lanzaba a preguntar explícicamente por su futuro y por el pronóstico de momento su madre si estaba con nosotros de momento decía pero te vas a poner bien se te va a aliviar dolor no hagas esa pregunta entonces por ahí interfería muchísimo esa necesidad que a veces ella sentía y necesitaba de saber más de su proceso M como hemos dicho antes y como es de suponer por la descripción de su caso los síntomas fundamentales que presentó fue un dolor un dolor mixto muy intenso de muy difícil control mixto porque tenía importantísimo componente neuropático fue un dolor muy complejo de tratar y que precisó múltiples intervenciones interconsultas a diferentes servicios estuvimos en contacto con el servicio de neurología porque se tuvieron que utilizar dosis muy altas de medicación y como hemos hablado también con la unidad del dolor de Virgen del Rocío astenia astenia que fue progresiva y fue incorporándose progresivamente en la evolución del proceso náuseas como secundarismo a las altas dosis de medicación que tuvimos que utilizar son nolencia también como efecto secundario a esta medicación anorexia dentro del síndrome constitucional lógico de una enfermedad avanzada malestar general debilidad deterioro dificultad en la misión que finalmente precisó un sondaje vesical que se tomó la decisión fue algo que el paciente sopesó mucho y aguantó hasta que ya finalmente se dio a nuestra propuesta disnea sobre todo en la fase final por estas metástasis cerebrales estos pulmonares e incluso que nos hicieron pensar en la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar asociado que nunca se concretó por la situación del paciente y por la falta de beneficios en cuanto a concretar el diagnóstico insomnio por dolor en M punto tenía dificultad para conciliar el sueño por el dolor intenso y bueno pues también como secundarismo a esas necesidades de importantes dosis de medicación estreñimiento náuseas y vómitos como hemos dicho y presentaba al principio un dolor visceral con una EVA 2-3 que aliviaba con primer escalón analgésico ya en los últimos meses sí que apareció ya un dolor más intenso que obligó a introducir opioides todo el proceso se caracterizó por una gran una astenia cada vez más creciente debilidad falta de fuerza muscular pérdida de autonomía para su autocuidado unas náuseas persistentes ella misma se autoprovocaba el vómito cuando tenía sensación de plenitud gástrica y abdominal porque decía que aún así aliviaba la náusea persiste en ella la ansiedad los miedos miedo a todo lo desconocido no identificaba un objeto concreto sino era todo era un miedo muchísima angustia llevó a deprimirse no podía conciliar el sueño tenía despertares continuos a lo largo de la noche porque siempre le asaltaban los pensamientos y las emociones siempre en clave de amenaza que no podía ajustar apetito conservó para ella aún estando con sus ocluidas para ella era muy importante seguir comiendo seguir tomando suplementos nutricionales y aunque tenía la mayoría de los casos sonda nasogástrica de descarga ella insistía en seguir comiendo seguir comiendo porque para ella el comer era seguir luchando contra esa enfermedad tenía un malestar general continuo con un disconfort físico pero también emocional con un distrés importante apareció moguera oral la idiotomía funcionó durante un corto espacio de tiempo pero luego empieza ya a tener crisis de suboclusión y aparece de nuevo la fístula rectovaginal que añade aún más sufrimiento a una mujer que se ve que está defecando por vagina y que eso es incontrolable en las últimas semanas pues la caquecia es extrema ahí ya se presenta anoresia desarrolla una úlcera por presión en estadio 2 en sacro episodios periodos de desornalencia y de introspección y aparece en los últimos días una disnea que acaba haciéndose refractaria en el último día de vida desde con el aspecto del área funcional y cognitiva el deterioro físico de M fue progresivo con importante debilidad pérdida de fuerza aumento de las necesidades de cuidados y la dependencia precisó silla de ruedas y ayuda para todas las actividades básicas de la vida diaria en las últimas semanas permaneció encamado en el hospital y presenta siempre una capacidad para recibir información igual que el caso de M para recibir información y poder tomar decisiones pero siempre esa capacidad de tomar decisiones la compartía siempre con su madre y pierde esa capacidad ocho horas antes de fallecer donde es a los padres donde se les oferta la posibilidad de iniciar sedación por golos a nivel funcional nuestras escalas si nos indican desde un principio tanto en un caso como en otro como este deterioro progresivo nos está indicando que nos estamos acercando a ese proceso final de vida y tenemos que ir adaptando y tenemos que ir acompañando ese sufrimiento que acarrea ese deterioro la debilidad el utilizar silla de rueda el vencer la vergüenza de que te vean en silla de rueda y poder salir a la calle el tener que asumir afectar que te tienen que cuidar que ya no puedes caminar como antes y como decía Elena pues termina también encamada en sus últimas semanas desde el punto de vista psicoemocional espiritual y valoración del sufrimiento M. compartió emociones con su madre con su hermana con su novia y con nosotros con su equipo sanitario en todo momento se mostró muy predispuesto a hacer preguntas a cuestionar a resolver dudas que se fueron resolviendo a medida que él nos iba pidiendo tuvo una adecuada adaptación a la situación de enfermedad si en la escala Goldberg ansiedad depresión consideramos que primaron más los síntomas de ansiedad sobre todo como consecuencia del miedo al dolor un dolor que fue muy difícil de controlar tenía desesperanza por ese difícil alivio del dolor de hecho sus ingresos fueron motivados por esta razón y aunque se intentó un manejo domiciliario se mostraba muy ansioso ante una situación de fin de semana ante una situación de crisis de necesidad en que debían demandar asistencia por servicios de urgencia y eso le provocaba muchísima ansiedad decidiendo al final permanecer en el domicilio no consideramos que hubiera desmoralización porque fue capaz de ir aceptando su situación de enfermedad de progresión y aceptando su situación de final de vida lo fue entendiendo y fue buscando mecanismos y recursos para ir adaptándose y sobrellevándola en cuanto a la pregunta de Chuchino te encuentras deprimido no consideramos que tuvo síntomas de depresión y en cuanto al diagnóstico al cuestionario de malestar emocional fundamentalmente su preocupación fue por sus síntomas por el mal control de sus síntomas y por el por el sufrimiento de su familia el sufrimiento que podía acarrear a su familia solo una cosita que quería comentar aquí es importante destacar que en el caso uno del paciente M esa necesidad de esas preguntas esa necesidad de tener información de manera gradual en función de cómo va la enfermedad avanzando cómo va progresando ha permitido que el paciente pudiera poco ir aceptando su situación de proceso final de vida y le permitió también poder trabajar aspectos y situaciones que fueron importantes también para la elaboración del duelo de sus familiares en el caso de ella comparte las emociones la duda los miedos con sus con sus padres con su hermana con la que tiene mucha conexión y con un amigo novio entre paréntesis decimos porque fue un amigo importantísimo en los últimos meses de su vida y es menos comunicativa con nosotros necesitábamos muchísimo tiempo cuando visitábamos cuando estaba en consulta para que ella pudiera decidirse a compartirlos los miedos ella si tiene un trastorno de adaptación a la situación de enfermedad terminal porque tiene una escala alta de golpe de ansiedad también en depresión la 3 era 4 y era 5 la desesperanza estaba continuamente presente en ella con un desánimo con ira con rabia si tenía un trastorno de desmoralización con pérdida de sentido de su vida porque su imagen corporal ya no era la misma no se sentía ella se había despersonalizado el hecho de saber que no tenía curación de no querer aceptar ese final de vida le producía un distrés emocional bestial entonces cuando le preguntábamos ¿te encuentras deprimida? ella decía siempre como no me voy a encontrar deprimida con lo que me está pasando nunca había un momento en el que se sintiera en que dijera pues estoy bien que estoy aprovechando este momento no tenía capacidad para encontrar o para expresar esos momentos para ser consciente de que lo estuviera viviendo y el cuestionario de detención de malestar general siempre estaba en ella muy alta con esas preocupaciones a nivel emocional a nivel somático ese enfado esas quejas continuas y ese no poder dormir porque era resistente incluso a tomar medicación en este caso en el caso 2 la paciente está caracterizado por la conducta evitativa en la que no quería más información de la que tenía y sobre todo por esa negación que se mantuvo durante todo este proceso que es lo que ha dificultado esa aceptación de su fase final y aceptación de su muerte en cuanto a preguntas que siguen siguen hablándonos sobre el sufrimiento y la perfección de calidad de vida de nuestros pacientes vallés propone esta pregunta que nos viene muy bien ¿cómo se te hizo el tiempo el día de ayer corto largo muy largo él decía a veces larguísimo cuando no tengo dolor cuando tengo dolor pero corto porque estoy haciendo mucho tengo muchos proyectos estoy aprovechando estoy disfrutando del apetito tener un apetito voraz y lo disfrutaba estoy quiero tiempo ¿no? para bajar a estar con mis amigos para hacer una fiesta incluso hicieron una botellona debajo del hospital él estaba continuamente diciendo tiempo quiero tiempo para seguir haciendo cosas ¿no? y su termómetro emocional pues siempre no estaba nunca excesivamente alto y la calidad de vida claro él decía la dependencia el estar el malestar físico si no tengo aliviado el dolor el miedo a este dolor que tengo que es tan insoportable cuando viene hace quemerme mi calidad de vida ella por ejemplo siempre se le hacía largo siempre y como se te hizo el día de ayer larguísimo que aburrimiento que desánimo pero ¿por qué? porque no me apetece nada no quiero nada no quiero que me hablen no apetece salir para que me vean así era un continuo días eternos ¿no? su termómetro emocional siempre estaba 8 o 9 cabreada impaciente porque su situación mejorara entonces su percepción de calidad de vida siempre era nefasta por todo porque esa dependencia el malestar la albiridad las náuseas continuas es que era para tener malestar la diferencia de estos dos casos en el caso del paciente M tuvo esa capacidad para centrarse en su presente en su día a día mientras que el caso se cuestionaba mucho ¿no? cómo había sido ella antes de este proceso ¿no? y también esas anticipaciones futuras que le impedían centrarse y poder vivir el día a día esa es la diferencia de de cómo cada uno de ellos asume ¿no? y vive su momento presente bien para abordar el sufrimiento espiritual Elena ¿verdad? Sí normalmente con todos nuestros pacientes realizamos una amplia importante escucha activa más prolongada para una adecuada valoración comunicación y por supuesto relación de ayuda atendiendo a sus necesidades tanto físicas como espirituales se exploran dos niveles de la persona sobre todo a nivel general pues su estado de ánimo como estamos diciendo las preocupaciones su dificultad para afrontarla su malestar o sufrimiento y estos estos recursos de ayuda y sus expectativas ya a nivel específico desde un mundo más espiritual o religioso si tienen ese tipo de necesidades o las necesidades de buscar otro interlocutor referente espiritual o apoyo M en general siempre estuvo predispuesto para abordar estos aspectos en función de cómo se tuviera controlado los síntomas más o menos lógicamente el día que se encontraba peor o que había dormido mal pues se encontraba un poco más apático con menos predisposición pero en general siempre siempre estuvo predispuesto a abordar e incluso hacía preguntas adelantándose a cómo sería todo y tenía una escasa predisposición y siempre se mostraba hermética evasiva costaba muchísimo entrar en ese espacio porque a nosotros la esfera espiritual nos parece muy muy importante explorarla siempre con respeto siempre decimos cuando el paciente abre la puerta nosotros entramos en el espacio no obligamos a nada entonces si vemos que el paciente está cerrado no entramos y si el paciente abre un poco entramos ahí nos quedamos y con muchísima paciencia intentamos que que ellos no se se encuentren en ese espacio y puedan conectarse con con el sentido que les da la vida la enfermedad en el plano que tiene que ver consigo mismo con la gente que les rodea y también con lo lo misterioso lo trascendental entonces comentar que nosotros la herramienta del cuestionario del grupo de espiritualidad de la CESPAL nos sirve de guía de guía no no todo como siempre digo las herramientas las escalas están para aprendérnoslas para utilizarlas no para para pasar un chequeo al paciente mira que te voy a hacer seis preguntas no sino que la tenemos interiorizada y vamos mezclando algunas preguntas en función de cuando el paciente nos deja hacerla o cuando vemos que está receptivo para para contestar no entonces haciendo un resumen aquí en estas preguntas que hacemos abiertas porque es verdad que a los pacientes les gusta más contarnos su historia a que le hacen una respuesta de si no mal o regular entonces ahí con esas preguntas abiertas exploramos pues todo lo que quieran contarnos la biografía sus logros y en ese sentido a M lo que más le preocupaba era el no alivio del dolor y el tener que depender el que le lavaran para él era pensar que él iba a caer en la cama y que no estaría su madre que siempre estuvo que respetamos esa intimidad que tenía él por su cuerpo él tenía mucho miedo de que los profesionales sanitarios entráramos en contacto con su cuerpo en la higiene se respetó entonces le preocupaba mucho el no alivio del dolor y el depender le molestaba el dolor y la incomodidad que sentía lo que más le ayudaba era la compañía de su familia de su novia de sus amigos tenía muchísimos amigos por lo cual él recibía muchísima ayuda él se apoyaba muchísimo en los periodos de crisis principalmente en su madre en su novia en su hermana un poco menos porque la veía como más frágil a la hora de afrontar el proceso pero su madre para él y su novia fue un pilar fundamental le hacía sentir seguro la información que recababa todos los días y a todo momento el poder tener la información de todo de todo lo que se le planteaba de que él pudiera decidir especialmente para eso para poder tomar decisiones entonces yo creo que eso es clave cuando la persona necesita esa información para la toma de sus decisiones eso va a facilitar más el proceso a él le ayudaba muchísimo saber todo era súper exhaustivo a la hora de explicar todo por qué la dignea por qué la progresión por qué este farmá por qué el otro pero eso le daba le hacía sentirse seguro seguro incluso él fue una vez que desde oncología médica de Sevilla telefónicamente le informa efectivamente porque ya se encontraba muy postrado con mucha dificultad para las movilizaciones y bueno se decidió oncología médica de Virgen del Rocío mantenía esas citas que muchas veces bueno pues eran no ofertaban ninguna nueva posibilidad terapéutica y se decidió hacerlas por teléfono y él fue el que decidió él fue el que dio el paso para cerrar este seguimiento y dejarse y dejarse continuar y llevar por el equipo de paliativo definitivamente y la pregunta sobre qué es lo que valora la gente más de ti él se sentía que lo valoraban valoraban muchísimo su trabajo la constancia que tenía lo creativo que era el sentido de la responsabilidad es decir que estaba por ahí pleno en el caso de él lo que más le preocupaba era continuamente la enfermedad era un monotema siempre la enfermedad siempre la enfermedad le molestaba estar delgada floja ella decía fea demacrada es que no soy yo es que no me afecto así lo que más le ayudaba a ella era poder sentirse guapa su familia pero también el que ella se sintiera guapa tener sus uñas preparadas su ropa bien puesta su maquillaje eso sí le hacía porque tenía unos ojos preciosos una boca preciosa que era súper bonita entonces eso sí lo ha sentido ¿no? ¿en quién se apoyaba más? en su madre pero también su hermana y en este amigo incondicional que le acompaña ¿qué le hacía sentirse segura y a salvo? pues ella siempre decía estar sin enfermedad sin dolor totalmente una circunstancia que iba a ser como muy poco realista ¿no? pero sí que era consciente de que la gente valoraba en ella su trabajo era muy valorada en su trabajo era muy activa muy creativa también su imagen física compartía por redes y la alegría que ella tenía antes que ahora no no era capaz de rescatarla en cuanto a las dimensiones espirituales en los intrapersonal interpersonal y transpersonal ellos haciendo un resumen M se sentía satisfecho con la vida le quedaban muchas cosas por hacer pero había hecho muchas tantas entonces tenía la sensación también de haber sido buena persona de aceptar con sufrimiento lógico acepta su enfermedad y tiene propósitos esperanzadores como era el cómo paso mi presente para dejar regalos para dejar regalos para todos nos hizo algo a todos a todos a todos ¿verdad Janet? precisamente eso tiene que ver como dice Rosa el que pudiera aceptar la enfermedad no significa que no doliera o que no sufriera sino que es capaz también de transformar ese dolor ese sufrimiento y poder trabajar para poder dejar esa huella que ha dejado en su entorno en su familia en los profesionales de cómo decidió asumir ese proceso final de vida que es un proceso duro es un proceso doloroso por supuesto pero que tuvo esa capacidad y yo creo que aquí entra en juego ese equilibrio entre la parte cognitiva la parte de esos pensamientos y el equilibrio con esa parte emocional cuando entras en el caso de la paciente y claro aquí nosotros vemos que continuamente estás centrada en ese malestar en todo porque se resiste a los cambios te preguntas por qué por qué a mí el por qué ese por qué no tiene respuesta entonces eso dificulta también ese proceso de aceptación si se mantiene en el tiempo y aparte es como haces una resistencia cuando se resiste o cuando te resistes ese malestar también persiste entonces el poder también identificar todas esas emociones identificar ese miedo identificar ese enfado me va a permitir también normalizar mi situación aceptar mi situación que no es un proceso fácil no es decir voy a morir y venga y ya está no sino que es un proceso que es un trabajo y que como decíamos al principio no hay una receta única con esto no queremos decir que hay un mejor o peor afrontamiento cuál es mejor o cuál es peor sino que dependiendo de tu afrontamiento pues eso va a ser crucial en lo que es la calidad de esa muerte de ese sufrimiento en el caso de ahí se añadía el sufrimiento añadido aparte de todo lo que está comentando Janeth era tenía conflictos con duelos no resueltos conflictos sensación de que sus amigas le habían fallado entonces tenía muchas muchas muchos conflictos ahí que no pudo reconciliar solo un poco y eso hace que el sufrimiento pues sea todavía más intenso bien en el área sociofamiliar sí antes de la enfermedad pues estaba independizado estaba independizado en otro país de Europa pero a raíz de comenzar con los síntomas y empezar el tratamiento pues se trasladó de nuevo a España y se vino a vivir a casa de su madre sus padres estaban separados tenía una hermana de 26 años y una novia y como hemos dicho importante grupo de amigos que fueron un pilar fundamental para su apoyo la cuidadora principal fue su madre que en todo momento permaneció a su lado compartió su toma de decisiones y estuvo de acuerdo primando sobre todo las preferencias que él nos iba comentando no hubo problemas económicos ni circunstancias de riesgo social y no detectamos riesgo de claudicación familiar ni capacidad para los cuidados en la familia el caso de ahí pues ella estaba independizada vivía con su pareja con su mascota pero la progresión de la enfermedad hace que la pareja se rompa un duelo añadido un duelo que no resuelve y en el último ingreso cuando la derivan a cuidados paliativos pues se va a vivir a casa de sus padres sus padres tienen una buena relación su hermana también tiene algunos amigos este amigo del trabajo al que le llamábamos novio entre así porque él estaba súper enamorado de ella pero ella sí le aclaró que no podía estar enamorada pero que sí agradecida por esa ayuda tan incondicional que le prestó él hasta su último momento entonces la cuidadora principal igual que en el caso de M su madre con un malestar emocional mucho más intenso que la madre de M porque afloraba muchísimo e impedía muchísimo esa información ese afrontamiento suyo individual entonces interfería con el afrontamiento de su hija por lo cual ahí hubo una sobrecarga emocional enorme aunque no claudicaron no hubo una claudicación familiar puesto que estuvieron haciéndolos cuidados de una manera excelente el tratamiento farmacológico en el caso de M fue muy difícil necesitó importantísima dosis de fármaco ajustes interconsultas valoraciones por la unidad del dolor pero sin embargo siempre mantuvo buena adherencia al tratamiento aceptando los planteamientos que se le iban realizando preguntando dudas y secundarismo informándose bien pero siempre aceptando nuestras propuestas y participando en la toma de decisiones en el caso de ir era distinto tenía mucha dificultad para irse al tratamiento no confiaba saltaban iban a otros especialistas no cumplían tratamiento tenía una cierta desconfianza y abandonaba muchísimo el tratamiento incluso nos mentía un poquito no era realmente no fue honesta esta foto quiero que sepáis que es de un compañero enfermero gestor de casos de Almonte que es un artista y nos gustó muchísimo nuestro compañero Paco es a mi flor preferida la más en cuanto a los valores deseos y preferencias de los pacientes pues EME si redactó sus voluntades vitales anticipadas participó activamente en la planificación anticipada de la toma de decisiones fue un proceso continuo adaptado y en consenso con su madre que siempre respetó sus decisiones y nombró como representante fue progresivo como estamos diciendo fue aceptando su situación de enfermedad avanzada y fue preguntando y cuestionando qué era la sedación nos hizo muchas preguntas sobre la eutanasia eutanasia le preocupaba muchísimo saber si él podía decidir el momento en que ya tomar la decisión y realmente así lo fuimos trabajando en el caso en el caso de ahí aunque estaba informada de que existía el registro de voluntad anticipada en un principio dijo sí pero nunca la registró y teníamos dificultad para hacer esa planificación compartida de la atención íbamos todo lo que íbamos rescatando íbamos consensuando con ellos totalmente registró la historia para que todos lleváramos un mismo hilo pero como bien decía elena a veces no cumplían lo pasado y tal entonces fue difícil este proceso intervinimos muchos muchos profesionales puesto que acudían a otras especialidades y bueno ella sí nombró de representante a sus padres hablar de la complejidad aquí como tenemos compañeros de la atención primaria nosotros la IDCPAL es una herramienta diagnóstica que nos dice nos informa cuánto de complejo es el paciente y cómo nos vamos a organizar con los recursos convencionales con la atención primaria con la atención hospitalaria con la que necesitemos en función de la complejidad entonces esta herramienta es muy fácil de utilizar la usamos cuando ya el equipo ha hecho una valoración multidimensional nos hemos reunido y hemos dicho qué elementos tiene este joven esta joven de complejidad y qué resultado tiene entonces hay 35 elementos dependiendo del paciente de la familia y también de los recursos sanitarios de tal forma que puede aparecer una no complejidad por lo cual el paciente es fácil de llevar y es su equipo de atención primaria el que se va a encargar exclusivamente sin necesidad de los recursos avanzados ya puede haber una situación compleja en la que el seguimiento lo lleva a primaria pero intervenimos los recursos a nivel puntual o más mantenido en el tiempo en función de la complejidad que vaya apareciendo o cuando el paciente es altamente complejo ya ese seguimiento si es exhaustivo y continuado con los equipos los recursos avanzados de cuidados paliativos pero siempre 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 en estrecha colaboración con los equipos de atención primaria aquí tanto uno como la otra eran pacientes altamente complejos efectivamente por síntomas de muy difícil control en el caso M como hemos comentado y por una situación clínica secundaria a una progresión tumoral de difícil manejo en el caso de I también era altísimamente compleja por lo mismo por los síntomas de difícil control y la situación clínica secundaria a la progresión bien solo me paro dos minutos solo dos para decir que bueno que la enfermera diagnostica hace su diagnóstico de independencia y decir que M tenía una disposición para mejorar ese afrontamiento pero I tenía un afrontamiento ineficial inefectivo que le acompañó todo el proceso eso hace que la familia de M siempre haya sido dispuesta para mejorar ese afrontamiento y la familia de I siempre ha estado ese afrontamiento muy muy comprometido igual que el duelo el duelo se hace de una manera normalizada en el caso de M y llega a un duelo disfuncional en el caso en el caso de I los objetivos eran que pudieran intentar ver qué recursos tenían cada uno para adaptarse a su situación de salud y cómo la familia también afrontar esa enfermedad dentro de ese núcleo familiar y los objetivos eran aumentar afrontamiento apoyo emocional asesoramiento apoyo en la toma de decisiones apoyo espiritual todas las intervenciones que veis ahí en todos nuestros pacientes intentamos hacer un abordaje paliativo integral no sólo centrándonos en el control sintomático sino en el aportar medidas de confort y adecuación del esfuerzo terapéutico en función de la evolución y como esto es repetirnos como hemos ido diciendo a lo largo de la charla pues hacer un seguimiento continuo tanto con el paciente como con la familia como con sus recursos en el caso de M se fue reajustando el tratamiento se fue realizando educación sanitaria sobre los síntomas previsibles y los cuidados y se ofreció soporte psicológico tanto a paciente como a su madre aceptándolo en el principio desearon atención domiciliaria pero posteriormente las circunstancias llevaron a su ingreso prolongado en el caso de ahí fue exactamente igual M. presentó síntomas muy difíciles incluso refractarios fundamentalmente el dolor el infedema en los miembros inferiores la disnea en las últimas semanas importantísima postración con angustia asociada a esta conciencia de progresión y deterioro clínico por lo que fue planificando de forma anticipada y tomando sus decisiones sobre la posibilidad de sedación cuando consideráramos que estos síntomas ya eran refractarios finalmente manifestó desear morir en el hospital porque él se sentía más seguro allí y se le resolvieron todas las dudas que fue planteando concienciudamente se fueron consensuando con el paciente todas las actitudes terapéuticas y por supuesto siempre se intentó priorizar y optimizar el control sintomático respetando sus preferencias dimos muchísimo soporte y refuerzo sobre todo a su madre también a su hermana y a su novia y finalmente pues se decidió en una situación ya de importantísimo de deterioro de mal control de no posibilidad de no 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 beneficio con lo que se le estaba ofertando pues una sedación paliativa en consenso con el paciente fundamentalmente que fue sopesando desde 48 horas antes quiero que vaya preparándose mi sedación en el caso de ahí desde el principio que derivan a cuidados paliativos son reticentes a entrar en el proceso nos conocen y convencemos para que vengan a nuestras consultas externas aceptan el planteamiento a los pocos días tiene una suboclusión intestinal y hicimos un ingreso programado desde domicilio a la planta del hospital eran las fechas navideñas le costó mucho trabajo ingresar pero entendió que necesitábamos ajustar los síntomas para estabilizar y volver al domicilio en esta en este continuo intento de estabilizar se dio un permiso de navidad para que pudiera estar la noche buena en casa se fue mal y el día de navidad tenía que volver a la planta pero no lo hizo así se fue a urgencias del hospital porque su madre quería que le siguieran haciendo más pruebas consiguió que le hicieran una radiografía de andome le colocaron una sonda nasogástrica de descarga entre la noche buena y la noche vieja fue progresando esos vómitos que eran biliosos empezaron a ser fecaloideos por sonda nasogástrica salían y ella quería estar el fin de año en su casa se fue a casa con un infusor elastomérico con una perfusión continua y con una vía subcutánea para administrar rescate volvieron el día de año nuevo y como seguían pidiendo actitud que siguiéramos interviniendo se hicieron muchas interconsultas a cirugía que nos recomendaban que hiciéramos lavados enemas de limpieza por la heliostomía conseguíamos hasta que ya la heliostomía no derivaba nada y se gestionó traslado desde nuestra unidad al servicio de medicina interna pero a cargo del servicio de cirugía donde ellos intentan hacer una descompresión abdominal hacer la voz continua de heliostomía ella se animiza necesita transfusión pilla una neumonía hace una insuficiencia renal necesita diálisis y hubo que colocarle enestrostomía bilateral es decir tuvo un cúmulo de complicaciones que definitivamente dan el alta a casa y la seguimos durante 45 días en domicilio con un intenso despliegue de seguimiento telefónico diario seguimiento telefónico diario con ella individualmente Janeth también y visita domiciliaria que teníamos que compaginar cuando ella nos iba a rehabilitación porque aún estando caquética con la fístula rectovaginal ella insistía en que por favor la llevaran a rehabilitación porque ella quería rehabilitarse entonces imaginaros la dificultad en poder adecuar todas las medidas y que pudieran adaptarse a esta situación hasta que una semana antes del fallecimiento entra en un proceso donde no es operativa la vía oral donde importatísima debilidad y no había capacidad primero de entender que estaban en esa fase terminal de la vida ni la madre para utilizar pues la vía alternativa subcutánea y adaptarse a la casa entonces se planteó el ingreso y ellos decidieron este ingreso hospitalario programado que teníamos ya apalabrado ¿verdad? con la planta de medicina interna y esos ocho días pues fueron un sufrimiento yo creo que con esa negación y rechazó 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 el planteamiento terapéutico que se le ofrecía rechazaba medicación que pudieran disminuir su nivel de conciencia a pesar de los síntomas mal controlados y fue deteriorándose deteriorándose mal mal hasta que su propio proceso pues digamos la dejó ya prácticamente estuporosa en la última noche ella verbalizó según como contactamos con los compañeros ya no puedo más me estoy muriendo eso fue la noche anterior entonces ahí sí sintió que se le pusiera la perfusión nocturna para dormir porque anterior noche no quiso y amaneció sonolienta con una disnea que se hizo refractaria y a las 12 de la mañana el equipo de planta habla con sus padres diciéndoles la situación en la que están los padres aceptan entienden que están en esa fase que su hija se está muriendo y que una medicación un bolo de medicación pues con un poquito de sedación pueda aliviar ese sufrimiento final de su hija y fallece a las pocas horas bueno consideramos que es importante en estos procesos y en lo que tiene que ver con el afrontamiento del proceso final de vida entender que la muerte es ese último proceso biológico de todos los seres vivos sin embargo es algo que en muchas ocasiones como que ni pensamos nosotros no tenemos una forma de evitarla pero sí podemos prepararnos para afrontar la muerte prepararnos como decíamos al principio no significa que no duela que no haya sufrimiento pero sí que puede ayudar a experimentar nuestras emociones de una forma adaptativa de una forma saludable y por supuesto digamos facilitar ese proceso que el paciente tenga lo que es una buena muerte a veces pues es un tabú a día de hoy todavía sigue siendo un tema complicado de tratar incluso yo diría que vivimos un poco de espaldas a ella pero en situaciones como procesos de final de vida hay que afrontar este asunto y hay que trabajarlo tanto a corto como a medio y a corto plazo entonces para nosotros consideramos que el abordar el proceso de muerte aclarar o aclarar todas esas dudas que puede experimentar al paciente eso le va a permitir también tener un buen o un afrontamiento mucho más adaptativo igual que lo que es el proceso de duelo el proceso de duelo es un proceso natural es un proceso normal en el que nos vamos a encontrar en un estado de shock inicial y esa duración puede ser muy variable vamos a experimentar una serie de emociones que son normales y hablamos de duelo no por esas pérdidas que han tenido esos familiares sino todas esas pérdidas que el paciente experimenta antes de su fallecimiento ¿no? como decíamos la pérdida de su autonomía de la ruptura de su vida diaria de la incapacidad de las limitaciones de todo lo que va va generando este proceso entonces antes del fallecimiento ya estamos hablando de un proceso de pérdida de un proceso de duelo incluso también para la familia los procesos finales de vida con enfermedades como esta de una u otra manera te hacen experimentar un duelo queramos o no experimentamos lo que es ese duelo anticipado nuestras reacciones emocionales nos pueden extrañar en una etapa de duelo incluso hacernos sentir culpables pero todas estas emociones hay que trabajarlas porque son normales y necesarias para poder afrontar la pérdida cada persona vive su duelo de forma diferente como les decía antes no tenemos recetas únicas pero sí tenemos que entender que en función de ese estilo de afrontamiento que tiene cada persona cada paciente cada familia va a reaccionar de forma diferente la valoración que hacemos nosotros del duelo en el paciente en los casos del paciente M cuáles fueron esos duelos o esas pérdidas para él fue la pérdida de autonomía destacamos la dependencia la ruptura de la vida diaria las limitaciones físicas causadas por la enfermedad y sobre todo esas pérdidas de proyectos futuros y esa capacidad de proyectos el proceso final de vida es algo en lo que nosotros es una situación que no podemos controlar y eso muchas veces genera muchísima angustia muchísimo miedo muchísimo incertidumbre en el caso de la paciente y pues esos duelos que podemos destacar es esa ruptura de la pareja cuando se enfrenta a ese diagnóstico la pérdida de autonomía el depender de otras personas también ese trastorno de imagen corporal era una persona que que era yo diría muy presumida una persona que le gustaba estar muy bien era una persona muy guapa entonces el poder hacer frente a todos esos cambios tan rápidos tan repentinos de tu imagen corporal eso es algo que choca mucho y que sobre todo también puede desencadenar estos trastornos de imagen porque considero que en una paciente que hacía tributo a su cuerpo era culto a su cuerpo a su imagen y eso es algo que en realidad afectó mucho en su esfera afectiva con respecto al duelo de la familia pues era una madre sobreprotectora que también cuando aparece esa etapa de negación pues la negación se mantuvo en ese tiempo y quizás dificultó mucho para poder aceptar ese proceso final de vida y la evolución y la progresión de la enfermedad pues como reflexiones y conclusiones pensamos que estamos seguras que vivimos de espaldas al sufrimiento a la enfermedad a la muerte a la finitud y desde luego el proceso final de vida genera un grandísimo impacto emocional tanto para el paciente como para las familias ya lo comenta Janeth la negación en un principio es protectora pero si se mantiene a lo largo del proceso lo que va a dificultar es ese propio afrontamiento y sobre todo también ya para terminar pues tener en cuenta que esas herramientas y esos recursos de afrontamiento que se ponen en marcha en los pacientes en la familia están muy relacionadas con esa personalidad con el carácter con las experiencias previas también con cómo esas redes de apoyo y ese entorno van a ser muy importantes y van a ser cruciales para poder determinar que el paciente muera bien o que tenga una calidad en su proceso final de vida en la muerte el afrontamiento como venimos diciendo toda la tarde afrontamiento y aceptación van a ayudar tanto al paciente a la familia de nosotros también como equipo porque van a posibilitar esa planificación compartida de la atención del paciente la familia y el equipo y entonces vamos a poder también facilitar el proceso de duelo bueno y bueno una reflexión más ya para concluir pues en estos dos casos nosotros podemos observar que aún teniendo algunas características algunas emociones reacciones emocionales como la tristeza la ansiedad la desesperanza el miedo el estilo de afrontamiento tanto del paciente como de su entorno en el caso 1 el paciente M ha sido crucial para poder determinar esa calidad de la buena muerte incluso yo diría que dio una lección de vida tanto a su entorno como a los profesionales que lo hemos seguido durante su proceso mientras que en el caso 2 la paciente I esa conducta evitativa esa negación de la progresión de la enfermedad el evitar tener información o escuchar lo que ella no quería escuchar todos esos procesos de pérdida los que ella tuvo que hacer frente han interferido en la aceptación de esa fase final de la vida tanto de ella como de su propia familia por tanto podemos concluir que el afrontamiento y la aceptación de la fase final de vida tanto del paciente como del entorno se interfieren en la calidad de la muerte y en el duelo posterior muchas gracias muchas gracias no estáis mareados que somos nosotras otra vez gracias que bonita foto mira si se os ve la cara más no como ahí estáis así más lejos muchísimas gracias ha sido bueno precioso se están felicitando muchísimo en el chat creo que no lo estaréis viendo aparte de 200 mensajes que hemos intercambiado en relación con el enlace de la firma que no funcionaba os están felicitando un montón sobre todo por el trabajo tan bonito que hacéis con los pacientes y que se nota en lo que habéis contado y también por la presentación que habéis hecho y por cómo y por cómo habéis presentado y cómo habéis contado estos dos casos prácticos bueno se están agradeciendo enhorabuena equipo muy buena forma de exponer enhorabuena que bonito muchas gracias gracias ha sido muy interesante un trabajo maravilloso muy buena presentación felicidades por el trabajo espectacular maravillosas como siempre aquí tenéis muchas fans que bien gracias por esta salida tan maravillosa no me he despegado del ordenador en todo el rato gracias bueno muchas gracias desde Menorca gracias también por conectaros desde Menorca que bien que bonito gracias bueno así muy buena exposición realismo así todos los comentarios que hay gracias por aportarnos tantos conocimientos estupendo el trabajo que realizamos me incluyo claro que sí si estáis mucha gente que hacéis un trabajo magnífico me está encantando vuestra exposición dura muy dura me ha llegado al alma gracias por compartir esta experiencia y por dejarnos entrar en lo más íntimo la muerte tiene que hacerse presente en nuestras vidas y los profesionales sanitarios tenemos que estar preparados para ello totalmente gran exposición gran trabajo en equipo escuchando esta exposición me motiváis a seguir avanzando y apostando por los cuidados paliativos por ofrecer a nuestros pacientes los mejores cuidados con calidad seguridad y evidencia científica enhorabuena compañeras por experiencia he podido comprobar la aceptación y afrontamiento adecuado disminuyen el sufrimiento y la calidad de vida y de la muerte es mejor gran trabajo enhorabuena muchas gracias me interesan mucho estos temas el trabajo muy bueno muchas gracias enhorabuena por el magnífico trabajo muy ameno trabajo fantástico me ha gustado mucho bueno es que son muchas gracias alguna cosa que queráis comentar encantado mira os voy a rescatar el chat mañana y os lo mando vale porque felicitación creo que seguro que os gustará tenerla mira y mientras que veis para arriba leer hay 21 mensajes nuevos yo he vivido una situación de final de vida con mi madre y hacéis un trabajo maravilloso gracias ¿qué se puede hacer si no consigo entrar para firmar? ahora os vuelvo a poner el enlace de la firma tranquilidad porque tenéis que poder entrar el enlace que os he puesto ya por sorpresa era bueno de verdad estáis firmando casi todo o sea que no os preocupéis que yo no me desconecto hasta que no hayáis firmado todas las personas y mientras yo esté conectada podéis firmar vale o sea no os agobiéis por eso abrimos ahora un turno de preguntas o de aparte de todo esto que les habéis dicho por el chat si alguien quiere comentar su experiencia aportar alguna cosa hacer alguna pregunta algún aspecto de la intervención que han hecho que os que os bueno que queráis que apunden un poco más no sé a ver Genoveva en Granada el equipo de urgencias trabaja muy de cerca con todo lo que os ponéis gracias por todo lo aportado son un recurso absolutamente básico desde 3 a 8 de la mañana porque tanto nosotros nos vamos a las 3 como la primaria hay tardes o no pero el equipo del DECU y los compañeros de urgencias son creo que una figura básica en esa atención de la tarde-noche y los fines de semana y por eso consideramos que es importantísimo y lo hacemos procuramos hacerlo aunque a veces el tiempo nos desborda pero si preveemos una situación una previsible crisis de necesidad ante un fin de semana o un paciente de alta complejidad procuramos establecer vamos procuramos establecemos contacto con ellos y dejamos la información en la historia clínica común para que ante dudas o formas de actuación pues tengamos todos la misma el mismo el mismo sentido también hay algunas compañeras del C61 conectadas por supuesto y además hemos ido mejorando y hemos trabajado mucho mucho otro mensaje un segundo los médicos no solo salvamos vidas los paliativos salvamos muertes y damos dignidad al final bueno hay una mano levantada que es nieves y también una pregunta aquí ¿creéis posible equipo de cuidados paliativos de guardia? ojalá no ojalá fuera posible o coordinados dentro con los compañeros del DECU que hubiera a lo mejor un referente de guardia no equipo de por sí pero a lo mejor un referente de guardia que pudiera estar la tarde noche y estar coordinados porque es verdad que no podemos pedir cosas imposibles ¿no? me parece que no hay muchos recursos pero sí un referente paliativo por cada provincia se me está ocurriendo ahora estoy fluyendo pero que pueda estar de guardia esas 24 horas que pueda organizarse tanto con los equipos del DECU del 061 con la planta que pueda organizar eso sería ideal se intenta se intenta establecer el contacto a través del gestor de casos que nos consta que hacen su trabajo más allá de las horas habituales de hecho hemos estado en contacto con ellos por las tardes y porque están pendientes pero todavía eso es una utopía ojalá podamos luchar por ello ojalá dice también ella que os preguntaba neneta el centro coordinador de urgencias y emergencias o desde salud responde sería viable esa propuesta existe por ahí está valorándose hay otra pregunta pero le voy a dar antes la palabra Nieves que lleva un ratito con la mano levantada Nieves cuéntanos hola que tal mira soy Nieves de cuidados paliativos pediátricos de hospital Puerta del Mar de Cádiz somos el equipo la pediatra Ana Romero y yo somos el equipo de referencia de toda la provincia de Cádiz y casi que me habéis contestado con esta última pregunta que habéis contestado que para nosotros es muy importante la equidad a la hora y dar atención en todos estos temas de paliativos y son importantes los recursos los recursos humanos para atender a todos los pacientes de una forma equitativa no debería quedarse ninguno sin tener el servicio y el apoyo de un equipo de cuidados paliativos os doy la enhorabuena por vuestro trabajo me ha encantado y ojalá podamos encontrarnos en algún momento y compartir experiencia gracias quería puntualizar Niever que dicen nosotros desde 2011 que funcionamos como equipo de soporte de cuidados paliativos si teníamos la filosofía por lo menos de atender empezamos y estamos con pacientes oncológicos y pacientes desgraciadamente no tenemos los recursos humanos suficientes para atender la patología no oncológica que se la llevan desde la unidad de continuidad asistencial que también está en nuestro hospital entonces desde 2011 nuestro objetivo era cuántos somos y cómo podemos llegar a todos los rincones de Huelva tanto a la sierra como al último sitio de la costa y ahí estuvimos trabajando muchísimo con todos los compañeros de primaria explicando el modelo explicando la necesidad de la coordinación exponiéndonos que nos conocieran yendo a los centros de salud dándonos a conocer eso desde 2011 y es cierto que ya todos los compañeros de primaria sí que nos ponen cara y saben cómo a esos pacientes a los que no vamos a poder llegar porque si somos tres equipos y ponte que tienes yo supongo que tú también estarás saturada de pacientes podemos tener 80, 90 en programa tenemos que contar con los compañeros de primaria para que el paciente no se quede sin atención en ningún momento creo que es fundamental apoyarnos en la atención primaria creo que es fundamental la figura de los enfermeros que atienden a su grupo de pacientes y es importante el trabajo que realiza la gestora de casos como punto de unión punto de referencia para unos cuidados transversales y longitudinales es súper importante y creo que habría que hacer más hincapié en dotar a primaria de muchos más recursos humanos para que esa no seamos imprescindibles a la hora de dar esos cuidados totalmente de acuerdo de acuerdo con lo que tú dices y de acuerdo con lo que están comentando en el chat de la importancia de una adecuada coordinación para que sea posible ese eficaz trabajo en equipo efectivamente hay otra pregunta en el chat que se hace Rocío ¿qué recursos utilizáis para cuidaros vosotras? este tema me resulta súper complicado no simpatizar y ser útil de verdad sí yo creo que aquí entra en juego y es muy importante el saber hasta dónde nosotros podemos aportar qué es lo que podemos aportar hay una metáfora que a mí lo que pasa es que ahora no recuerdo muy bien el nombre pero es una es una metáfora sobre el rey y las mariposas se titula ¿no? y habrá sobre lo que es la sobre implicación ¿no? no sé si la habéis leído o la habéis la conocéis pero la resumo el rey empezó a sentir una tarde que estaba en su palacio pues empezó a sentir olor a quemado y envía una mariposa para que le dijera que había pasado pues la mariposa se acerca un poco y se da cuenta que a lo lejos en el bosque hay humo vuelve y le dice al rey que hay humo que ve humo el rey no se quedaba conforme y envía otra mariposa para que le diga ¿qué es lo que ocurre? la mariposa se acerca aún más ve que hay fuego y sobre todo siente calor ¿no? vuelve y le explica pero él aún sí insiste y manda una tercera mariposa ¿qué pasa con esa tercera mariposa? que esa mariposa no volvió y se echa musculo y se quemó ¿no? entonces muchas veces hasta donde nosotros podemos ¿qué es lo que podemos hacer? yo entiendo que cuando trabajamos también con esa parte emocional ¿no? sobre todo el contacto directo y tan cercano con la muerte la muerte no es un tema fácil porque yo creo que aún tenemos que hacer un trabajo personal ¿no? con lo que es la muerte y el poder aceptar la muerte entonces eso es algo que muchas veces nos centramos en poder dar todo ¿no? y quiero hacer todo pero ¿hasta dónde? ¿dónde están tus límites? ¿no? entonces yo creo que es muy importante también el poder nosotros tener presente y hacer paradas analizar ¿no? si me estoy sobre implicando si esto que estoy trabajando me mueve tanto esas emociones que soy capaz de desconectar tener momentos también para esa desconexión y y también tiene que ver creo que tiene que ver algo que nos puede ayudar tiene que ver con el con el hecho de la exigencia o qué tan exigentes somos y la excelencia que son cuando nosotros somos muy exigentes nos centramos y focalizamos en lo que estamos fallando en lo que nos falta por hacer mientras que la excelencia tiene que ver con todo eso que conseguimos todo eso que nosotros aportamos entonces pues claro que nos tenemos que cuidar que nos tenemos que tenemos también que establecer ciertos límites y que y ser conscientes de que hay situaciones que no dependen de nosotros ¿no? entonces es muy importante también pararnos a reflexionar ¿no? lo que yo estoy dando como profesional ese factor humano por supuesto pero me estoy sobre implicando me estoy tengo tiempo para mí para desconectar para poder trabajar ¿no? todo esto que me mueve esos pacientes que estoy viendo y sobre todo estos procesos final de vida que son duros que son dolorosos por supuesto si nosotros nos sintiéramos como profesionales lo que podemos llegar a sentir no tendríamos sangre no seríamos humanos ¿no? claro que estas situaciones mueven y lo que hay que valorar es hasta dónde ¿no? llega esa esa parte esa sobre implicación o esa autoexigencia esa exigencia con esa excelencia ¿y tú cómo te cuidas? ¿y cómo te cuidas? bueno esto lo hemos hablado muchas veces muchas muchas veces porque han sido casos que llegan pero sobre todo pienso que lo más importante es tener claro cuáles son nuestros objetivos como equipo de cuidados paliativos lo que queremos ofrecer al paciente y planteárselo las decisiones las toman ellos y las toman sus familias y a veces nos pasa pues que no hacen lo que nosotros consideramos o nos gustaría que realmente hicieran pero tenemos que saber como está diciendo Janeth aceptarlo por supuesto respetar por supuesto y entender cuáles son nuestros límites entonces pues nos cuidamos me cuido nos cuidamos porque nos hemos cuidado mucho teniendo la conciencia muy tranquila de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo lo mejor posible y que estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer yo por ejemplo en el caso de I entraba muy en confrontación con mi mi necesidad de que hay algún día pudiera y Janeth me ayudaba a decir tranquila no siempre podemos y hay que asumir y me trabajo cada día el respeto me trabajo el respeto de la otra persona yo me verá a ver como explico yo entrego lo que soy como profesional con mis conocimientos pero entrego lo que soy como persona porque he aprendido a conectar y a empatizar desde la compasión a ver desde el conmoverme el querer conocer a esa persona para ayudarla y el respetar y el dejar mis valores y mis creencias aparcadas a mi lado y respetar que me está pidiendo la otra persona aunque yo piense que está sufriendo un dolor insoportable aprendo aprendo a pesar de que yo pueda pensar que ese dolor es insoportable si la persona no me está pidiendo un calmante o una sedación o un tal respetarlo respetar sus tiempos y cuidarme pues o me cuido con mis compañeras me descargo y luego me cuido a nivel de familia pues intento también por supuesto estar y querer mucho que me quieran mucho y bueno y disfrutar el momento el día a día el hoy el sol el cielo el que estamos aquí que estamos aquí que estamos aquí y que la gente no se va que hayamos estado ciento y poco personas conectadas ciento dos ciento tres pero es que seguimos sesenta ¿no? un cuarto hora después de que se supone que terminara la sesión os leo un par de comentarios más vale ya vamos pensando si cerramos sería genial esto en relación con lo que estabais hablando antes de la relación con urgencias y de la posible guardia de paliativistas y tal sería genial mientras se pudiesen crear esos equipos nos queda optimizar nuestros registros clínicos para dejarlo todo lo más saltado posible aunque siempre difícil caridad también nos dice desde el 061 doy fe que se está consiguiendo esa coordinación entre nuestros vuestros equipos y los nuestros tanto SWAP como 061 pendiente de establecer el código paliativo en toda Andalucía perfecto estupendo gracias en no beba también contamos con un equipo EMCA SWAP en Granada profesionales muy comprometidos y formados en paliativo totalmente sí confirmo que mi compañero en el 061 dice trabajo en equipo muy importante la coordinación que ya lo has leído tú antes el enlace muchas gracias empatía escucha activa compasión autocompasión asertividad por lo que hablabais ahora de cuidaros vale no sé si alguien más quiere intervenir en este momento ya vamos cerrando gracias por compartir vuestras vivencias alguna intervención de viva voz o si vosotros queréis decir alguna o cosa para cerrar alguna algún cierre muchas gracias a vosotros nos encanta que estéis profesionales de todos los recursos a nosotros creemos en esa en esa coordinación efectiva en esa garantía de la continuidad de los cuidados de la de la equidad luchamos muchísimo somos muy cañeras en cuanto a llamadas y llamadas y llamadas y llamadas no nos cansamos de de compartir la información porque creemos en ello creemos en en la primaria en una en una primaria que como dice la compañera Nieves no tenga los recursos adecuados para que pueda atender la la cronicidad y el final de la vida de una manera digna y así que yo encantadísima de ver que estáis tantos compañeros aquí que me encantáis gracias 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 a todos muchas gracias gracias María gracias a vosotras por Dios siempre ha sido una sesión preciosa yo creo que muy muy interesante la verdad que yo siempre lo digo cuando esté cerca a mi final quiero que me atienda un equipo un equipo y unos profesionales como vosotras y como todas las personas que estáis aquí conectadas con tanto interés y tantas ganas de de trabajar de esta manera muchísimas gracias a vosotras y hasta siempre hasta pronto hasta siempre y hasta pronto eso hasta pronto hasta la próxima a la próxima